Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento por favor vayan a apoyar a darle mucho amor lo van a tener por allá abajito que más suscribirse a este canal también darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarías demasiado con esa acción así que si lo querés hacer estás invitadísimo e invitadísima a pasarte por ahí lista de reproducción tenemos una lista de reproducción de enrique por este lado o por este otro lado te voy a estar dejando lo que es esa lista de reproducción por si quieres pasarte por ahí chequear qué onda con esa lista de reproducción qué canciones hemos reaccionado que me está faltando seguramente me están faltando muchos pero bueno tengo tanto trabajo que a veces algunos artistas se me saltan no es que quiera no es que sea propósito sino que hay mucho pero bueno se la dejaré por ahí esa lista de reproducción y bueno acá tenemos a enrique ramil otra vez nuevamente hace sí creo que la semana pasada o menos de una semana posteamos un super fit que hizo así que nada acá tenemos lo dudo y procuro olvidarte la segunda canción creo que sí la conozco la primera no me acuerdo pero la la segunda sí así que vamos a ver qué onda cómo suenan estas canciones en voz de el queridísimo y talentoso enrique ee 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 qué cool eso algo tan simple algo tan simple como un desenfoque de cámara e ir jugando con el enfoque que cool cositas simple es que hacen el vídeo más bonito está esperando anda y no lo hagas por mí que al fin y al cabo somos solo amigos enrique te veo nervioso anda y que sientas con él en su día tú sentías conmigo enrique pide chinita en unos segundos apenas empezó a cantar hay algo que me fascina a él la profundidad de su voz tiene una profundidad súper linda chicos y creo que lo menciono en casi todos los vídeos porque es algo que me atrapó del primer momento del primer videito que reaccionamos de enrique tiene esa profundidad de la voz que es algo muy lindo escuchar al mismo tiempo es profundo y sutil no esa suavidad también tiene va jugando en esas cosas vocalmente que eso es toquecitos al corazón literalmente son toquecitos al corazón que me encanta que lo tenga porque eso va marcando no solamente como artista sino que va marcando la disciplina que tiene también no porque hay que saber manejar esas cosas no esas cosas que que artistas a veces duran tiempazo en encontrar esto que le estoy diciendo yo no de poder encontrar una profundidad una calidez no que sea sólo que sea potente y que te quedes ahí sino que va encontrando matices emocionales no que te hace mover las fibras literalmente creo que eso no cualquiera lo encuentra y el que lo encuentra busca mucho tiempo no y él ya lo lo tienen en él pero no lo dudo conmigo te mecías en el aire volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver y es que lo dudo porque hasta veces me has llorado por un beso llorando de alegría y no de miedo y dudo que te pase igual con él igual con él además de la profundidad que tiene la manera de cantar y esa voz que tiene como la coloca la mirada tiene una mirada muy penetrante tremenda y te mira que es como hoy literalmente amo todo lo que es él como como artista completamente por algo está en el canal no por eso lo seguimos reaccionando por ahí no están seguido lo que como quisiera pero lo seguimos teniendo en el canal por justamente el artista completo que es siguiendo la ruta de un pájaro herido que lindo nacer con tanto talento no sé que las cosas se pulen y toda la y todo esto que se va puliendo va para mejorar un poco inclusive yo que no tengo voz una voz bonita estoy estudiando ahora canto hace un par de meses y nada saber que otras personas nacen con esa con ese don en la voz con esa con esa llegada tan bonita que otros no tienen pero tienen que mejorar lo que lo que lo que se pueda con la voz no es tener ese don de poder llegar y trabajar para llegar del todo ay linda 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 la regla de aquellos lugares donde nos quisimos carajo me enredo en amor sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido no llega la noche de nuevo comprendo que te necesito carajo no 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 Tú, porque siguieras tú conmigo, ¿qué haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido? Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, no podrán volver. Joder, 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 Enrique. Wow, qué puta perfección chicos, qué puta perfección, cómo engranaron la primera canción con la segunda, volvieron a la primera para finalizar y que tenga... Wow, qué trabajo chicos, qué trabajo general, los arreglos en voz, cosas sutiles como el vestuario, juego de luces, las cámaras, las tomas, los ángulos. Creo que un video tan simple lo hicieron ver tan megaprofesional en todo el sentido de la palabra. Wow, amé, amé completamente. La voz de él es una locura de otro mundo, así que no puedo hablar mucho porque yo de técnica vocal no sé nada. Solamente les digo lo que pasa por aquí y por aquí se erizó todísimo, todísimo, todísimo. Comentenme qué les pareció, amé lo que hicieron, amé lo que hicieron. Bueno, espero que sigan trabajando de esta manera también con otras canciones porque fue hermoso lo que hicieron. Besos, abrazos, nos vemos en la siguiente.